Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres te saludo de corazón, esperando que te encuentres muy muy bien y que me acompañes un momentito a narrarte el mensaje del día de hoy, noviembre 1, de mi libro Una vitamina diaria para tu alma. Mi nombre es Leti López y estoy encantada de estar aquí este momento coincidiendo contigo. Y como siempre te digo, si resuena en tu corazón es porque este mensajito era para ti. Despertar por la mañana y hablarte a tu presencia divina es como recibir el mayor consuelo. ¿Y a dónde vas, niña asustada? ¿A dónde te irías que yo no pudiera alcanzarte? Pues lo más hermoso es que me diste la llave de acceso a tu corazón cuando creíste en mi existencia. Cuando me permites interactuar contigo, mi dulce niña amada tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, abrázame muy fuerte en tu duda, déjame disipar tus miedos, ven y cuéntamelo todo. Permítele a tu alma reposar en mis aposentos y tú libera a tu mente. Deja que descarte y recuerda no eres tu mente ni tus pensamientos. Tú eres mi pureza impregnada en la conciencia que llegó y se colocó en su posición adversa. Se te decía da un paso a la izquierda y no querías hacerlo porque tus ojos estaban vendados. Pues te digo, mi voz aclara la ceguera, esa que no te permite moverte. No quieras ver todo el camino completo para comenzar a realizar algo. Suéltate y suelta las emociones, bríndale tu seguridad. La mutación llegó a enfermar la pereza que sacude la rigidez y enferma la prosperidad. Dibuja en tu ser tus deseos y ellos te sean realizados hoy. Reclama la salud que te pertenece y llega a ti solo cuando se lo permites. En un cuerpo descansado y limpio perduró la claridad y la verdad afloró. No hagamos mofa del dolor ajeno, ni seas quisquillosa para devorar la suciedad de otros. Pues mira que este mensaje trae varias cositas muy bonitas, como el no olvidarnos por la mañana, hablarle a Dios, que sea lo primero que hagamos. Hablarle a Dios para que disipe nuestros miedos, eso sobre todo creo, es muy muy importante. Qué mejor que empezar el día dándole gracias, hablándole desde nuestra vulnerabilidad, desde cómo nos sentimos. Y recordando siempre, siempre que no somos los pensamientos, que no somos las reacciones que tenemos a veces, para que dejes de tener esos sentimientos de culpa, de cómo a veces reaccionamos en la vida. No somos perfectos, somos humanos. La perfección viene de la divinidad que está dentro de nosotros, pero nuestra imperfección se puede decir que viene de la carne, de la humanidad, del cuerpo humano. Pero aún ahí, en ese cuerpo, también necesitamos cuidarlo para poder tener claridad y enfoque. Pues si estamos drogados o alcoholizados, o si estamos desgastados, o si no nos cuidamos nuestra alimentación, o no cuidamos nuestro físico, pues claro que también eso va a mermar que podamos comunicarnos de una manera más clara con Dios y con mayor enfoque. Entonces, mantenernos limpios habla de una limpieza de cero químicos, de cero drogas, de alcohol, porque tus neuronas también son afectadas por todas estas cosas. Y claro que sí van a afectar a nuestro cuerpo, que es el vehículo para mantenernos vivos en esta vida y también para poder comunicarnos con Dios necesitamos estar sanos físicamente en el alma. Que tengas un bendecido día, que hoy sea maravilloso y que puedas conectar con Dios desde el amanecer hasta que cierres los ojos al descansar, al dormir. Bonito y bendecido día para ti. Gracias. 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 Gracias.